Tiene un gran remate de media distancia, igual que su padre, pero sin lugar a dudas está haciendo o está marcando la diferencia, sobre todo en la parte ofensiva, le está dando mucha proyección por ese lado. Bueno, cualquier cantidad de balones se han perdido ahí, de Córdoba y del Ponchito González. Ahora fue Arturo Alfonso, atención Montesinos, otra vez remate, otra vez de nueva cuenta el arquero, la sacó de manera milagrosa, no! ¡No! ¡Gol chileno! En una jugada en donde México falla en la salida, una más, es momento para ganar con AT&T, cambiemos el juego, no puede ser! ¿Cuántas pelotas se han fallado en esa zona en la apertura? Iván Morales termina empujando la pelota en un par de remates que no puede resolver Carlos Acevedo, pero cuántas veces México ha fallado en 21 minutos, en la salida. Hay un principio básico para los porteros, los defensores, cuando vienen por la pelota tus contenciones, tus interiores, si están de espaldas no se la des y Jordan Silva se la da a Ponchito con tres jugadores, perdemos la pelota y después, pues cantada vale doble, acabamos de decir que Montesinos era el peligroso, era el que tiraba los mejores servicios, le pone un bombón a su compañero, el centro de Montesinos es perfecto, nadie lo marca, está distraído, Jordan está atrás, es Morales, me parece Morales el que remata. Buena atajada compadre, buena atajada de Acevedo, pero en la segunda jugada nadie la sigue. Sí, en el fútbol de Atacama.